a ver si déjalo así déjalo para que vea tutorial de conti dirás un día de primero que esperar a tu mamá así como lo debes hacer primero para ti hay tumba a ver hallarle esto lo vimos en un tiktok a ver empújalo tantito no más así 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 y pero ya se me va a caer porque ahorita lo volví a abrir y se me hizo para acá se viene el momento épico ahí está espérate espérate no te lo mueves ok ok tranquilo tranquilo te lo quito te lo jalo espérate 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 no a ver yo tengo con mi lengua yo te decía para que se viera más seguro no no te lo voy a quitar nomás luego quiero tocar te dolió dímelo a ver más o sea es que me lo tocaste pero no me dolió a grande me lo sacaste a ver a ver dale a ver dale a ver dale con mi me lo bijo me lo dejó esto no hay controla lo hice lo lograste lo logró cómo te sientes David su Per bien a ver enséñanos ahí está así es como quedó el tutorial completo Y a la vez un poquito chillando, ¿verdad? Pues sí, me dio miedo, pero lo completamos